Bien, vamos a hacer una videoexplicación sobre restas de fracciones. Vamos a poner como ejemplo estas dos fracciones que tenemos aquí. 5 sextos menos 8 veinteavos. Lo primero que nos tenemos que fijar es si tienen el mismo denominador. Las dos fracciones tienen un distinto denominador. Por lo tanto, al igual que en la suma de fracciones, no pueden restarse directamente. Es condición necesaria para poder hacer la operación de restarse, que tengan el mismo denominador. Así que el primer paso que vamos a hacer va a ser transformarlas en otras que sean equivalentes a esas. Y que tengan el mismo denominador. Una vez que las tengamos con el mismo denominador, sí que vamos a poder restarlas. Así que, en tal caso, cuando hagamos eso, el segundo paso va a ser restar las equivalentes que hemos hallado. Una vez que hayamos hecho la recta, el tercer paso, y siempre hay que hacerlo cuando hacemos operaciones con fracciones, es lo que nos dé, el resultado que nos dé, simplificarlo. Bueno, pues entonces podemos empezar con el primer paso. El primero va a ser el que hemos dicho, buscar las equivalentes. Y para buscar las equivalentes se hacía un par de pasos. El primero es buscar cuál es el denominador común que vamos a utilizar. Y para buscar el denominador común, pues bueno, tenemos dos opciones. Una es buscar el mínimo común múltiplo de 6 y de 20, en este caso. Pero la otra es simplemente multiplicar entre 6 los dos denominadores y utilizar lo que nos dé como denominador común. Y esa es la que vamos a utilizar. Así que, el denominador común, va a ser lo que nos dé de multiplicar 6 por 20, 120. Muy bien. Es el que vamos a utilizar, así que, ahora lo que vamos a hacer es simplemente transformar esta en su equivalente. Así que, a ver, la equivalente de la primera. Equivalente de 5 sextos. Bueno, pues ponemos nuestra fracción y queremos transformarla en otra, pero que tenga debajo 120. Y tenemos que averiguar cuál es el numerador. El denominador es 120. El numerador es el que tenemos que averiguar. Bueno, lo único que tenemos que buscar es qué relación hay entre este y esta. Y, claramente, si dividimos 120 entre 6, nos da 20. Porque 120 ha sido el producto resultado de multiplicar 20 por 6. Así que, si dividimos entre 6, pues nos da 20. Bueno, pues para que sean equivalentes, ya sabemos que por arriba de los numeradores tiene que haber la misma relación. Multiplicamos 5 por 20 y nos da aquí el número que ha de figurar como un numerador para que sean equivalentes. Ya tenemos la primera equivalente. 5 sextos es exactamente igual que 100. 120. Ahora averiguamos el equivalente de la segunda fracción. que era 8 veinteavos. De 8 veinteavos. Bien, pues 8 veinteavos. Queremos otra que tenga debajo 120. Que es el denominador común que queremos poner. Igualmente buscamos la relación que hay entre los dos denominadores. Pero, dividiendo 120 entre 20, 120 entre 20, bueno, pues justamente es de 6. Así que, 120 por 6 da 120. Y los numeradores, los de arriba, tienen que tener exactamente la misma relación. Este que nos falta, se obtiene multiplicando 8 por 6. Y, 48. Ya tenemos las dos equivalentes. Así que, de mis tres pasos, que había pensado, había dicho al principio, ese ya lo tenemos hecho, liquidado. Bien, pues vamos a hacer el segundo. Vamos a restar las equivalentes. Vamos a hacer, va a ser exponer. El segundo paso es restar las equivalentes. Lo que yo tenía al principio era 5 sextos menos 8 veinteavos. Como no podía restarlas porque tenían diferente denominador, he averiguado otras, que son equivalentes. 100, 120 avos, que es la equivalente de 5 sextos, y a esta le voy a restar la equivalente de 8 veinteavos, que es 48, 120. Estas dos cosas son iguales, solo que ahora sí que tienen el mismo denominador. Como tienen el mismo denominador, la resta es, mantenemos el denominador, 120, y restamos los numeradores. 100 menos 48. Hacemos una resta normal de corriente. Hacemos menos 48. Desde 8 a 10 van 2, me llevo 1. 4 y 1 me llevo 5. Hasta 10 van 5, me llevo 1. 1 menos 1 es 0. 52. Así que, el resultado de dividir estas dos fracciones, el resultado es... 52 partido de 120. Muy bien. ¿Hemos terminado? No, no nos terminó. Esta fracción, hay que reducirla. Hasta encontrarla más pequeña posible, la irreducible. Así que, el tercer paso va a ser simplificar el resultado. Vamos a ver. Vale. Lo simplificamos y resulta. Así que tenemos... 52 partido de 120. Y 52 se puede reducir, puesto que 52 es par. Así que vamos a 52. Si lo dividimos entre 2, nos da 26. Como es par, lo dividimos entre 2, nos da 13. 13 ya es primo. Así que 52 es el resultado de multiplicar 2 por 2 y por 13. Es decir, los factores primos que hemos averiguado los ponemos en el numerador. Hemos descompuesto el 52, el numerador, en un producto de factores primos. Y el 120 hacemos lo mismo. Pero el 120 ya lo tenemos casi hecho. Porque el 120 nos ha salido de multiplicar estos dos. 6 por 20. Así que, si multiplicamos 6 por 20. Bueno. Eso es... 6 por 20. Este aquí arriba, lo dejamos como estaba. Esto que estaba ya descompuesto. Y ahora 6 es... 2 por 3. Y 20 es 5 por 4. A su vez, 4 es... 2 por 2 y por 5. Es decir, esto es el 20. 2 por 2 y por 5. 2 por 2 es 4 y por 5 es 20. Y esto es el 6. 2 por 3 es 6. La descomposición. Vale. Una vez que lo tenemos descompuesto, para simplificar, solo tenemos que eliminar los que estén arriba y abajo. Repetido. S2 con este 2 se va. Este 2 con este 2 se va. Y ya el 13 no está abajo. Ni el 3 ni este 2 ni este 5 están arriba. Por lo tanto, ya no podemos simplificarlo. Volvemos a hacer la multiplicación con lo que quede. Y listo. Arriba nos ha quedado 13. Y abajo nos ha quedado 3 por 2 y por 5. 3 por 2 es 6 y por 5 es 30. Y este es nuestro resultado final. Simplificado.